Hola chicos, este es el canal de Te Verón Tu Este es un video de aviso, ya que voy a subir un video Que si, un video, el primer video de Aaron Viajes Mi canal de viajes Hay unos videos de viajes Que yo hago, un video de aviso Bueno chicos, hasta aquí terminó este video de aviso Adiós